¿No tendrías un hijo con un amigo tuyo? No. ¿Como Rayleigh con Ana Bárbara? ¿No tendrías un hijo con Rayleigh? No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Está guapote, hermosote. No, pero no tiene que ver con que él sea guapo o no guapo. Yo siempre decís que no quería tener hijos. Su mamá es un caldo de gallina buenísimo. Ah, que me invité a comer. Bueno, el caldo, si te lo echas. El caldo, si me lo echo. Claro, Rayleigh. Con gallina, con huevera y todo. Con gallina vieja. Vamos con nota de Rayleigh. Rayleigh no oculta ni olvida que en algún momento de su vida el alcohol lo llevó a poner en riesgo su carrera e incluso su vida, pero agradece haber podido salir de ello. Repita, sea esa oportunidad que nos da la vida, que tenemos unido con el alcohol como lo tengo yo, grande y grandísimo, y ya llevar un buen rato sin tomar alcohol me ha cambiado la vida. En todo sentido, físicamente, mental, emocionalmente, espiritualmente. Sí, sí, sí. El cantautor Chapaneco se refirió brevemente a su hijo menor Jerónimo, quien permanece al cuidado de Ángel Muñoz, actual pareja de Ana Bárbara, a pesar de que éste ha sido señalado de maltratar a los otros hijos de la cantante. Muy bien todo. Yo la verdad es que no me informo de casi nada de vida. En serio. Y algo muy personal, muy de Ana y de... ¿Cómo que lo hables por ahí? ¿Esto fue apoyando a mí? ¿Cómo que lo hables por ahí? Pues soy un papá de Jerónimo. Y yo, más que un proceso, lo veo como parte de la vida. Y la verdad, sí, eso es tema de... En otros temas, Rayleigh habló sobre la actual escena musical en la que géneros como el corrido tumbado están arrasando. Yo, aunque no sea seguidor de ninguno de ellos, de verdad que admiro a la gente que logra tener ese fe y ese éxito. No importa el género musical. Algo bueno hicieron para llegar ahí. ¿Te gusta impulsionar el escrito de géneros en algún momento? Más allá, no entiendo. Yo soy un compositor que tiene lo que siente, nada más. Entonces, no voy metiéndome en la película de cada década. Yo tengo mi propia película y me gusta. Rayleigh participó en un festival cultural y artístico de Guadalupe, Zacatecas. Para Ventaneando, Iván Medina. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Ventaneando. Desde nuestra ventana Te vamos hoy a ventanear Ventaneando 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 Desde nuestra ventana Te vamos hoy a ventanear